no es un chiste hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de rara craft con archi y la mao si creo que hay alguien afuera de mi casa no se bueno el tema como da justo una ventana la parte de afuera de mi casa no importa el tema chicos vamos finalizando con todo lo que viene siendo witchery estoy muy contento nunca pensé que me iba a poder pasar en mod hasta este punto hoy vamos a hacer como prometí en el capitulo anterior como prometí en el capitulo anterior todas las brujas todas las brujas todas las ropas voy a empezar haciendo una especie de tela no primero voy a dejar las cosas en su lugar vamos parte por parte se tiene que multiplicar a terminar de multiplicar algo todavía así que vamos a empezar dejando los olorcitos aquí porque los vamos a necesitar pero todo a su debido momento el tema nosotros hicimos en capítulos anteriores algo que viene siendo la werewolf esta es la vestimenta para cazar hombres brujas o la túnica para cazar brujas o de cazador de brujas witch hunter vamos a dejar la armadura que tenemos predefinida que estamos utilizando aquí creo que solo es esto lo de witch hunter aunque no lo sé con certeza hay pantalones siempre me faltan los pantalones así no sé a mí no sé por qué vale esto es la ropa total de cazador de brujas el problema es que nos da protección contra mal edificios pero permite el uso de proyectiles invadentes pero no se pueden usar muñecos encima o sea que si te matan en esta en esta túnica que además me veo muy bonito mueres y no funcionan los la bicha para para no morir así que mal lo llevamos pongo esto aquí esto aquí esto aquí no sé por qué hay cascos que cuando los pongo me aparecen así pero bueno y encima han sombreados el tema lo que vamos a hacer con esta túnica es que que tiene una versión mejorada que es la de silvered o sea que tiene esta silver o sea se le puede poner silver encima vale se lo puede recubrir con un poco de silver era bueno era el metal plata plata vale nosotros hasta aquí tenemos depósitos de silver y aparte no sé si tendré ah por cierto me transformé en hombre lobo antes de empezar el episodio por accidente en realidad no por accidente porque está así predefinido el mod esperen que me voy a fijar aquí tengo más silver deposit silver deposit y silver deposit tendré que tendré que tener más aquí no no lo que me llama la atención es si tendré bueno tengo el oro aquí adentro por si las moscas por si algún día ando falto de oro ahí dentro lo tengo tenemos también vale la wolf vein que es una como una planta muy importante para todo lo que viene siendo para por y contra hombres lobo se usa en todo vale tenemos que poner entonces cuatro creo que no me va a alcanzar para toda la ropa la wolf vein aquí eh hilo aquí y la ropa de hombre lobo que la tengo puesta vale entonces ponemos la casaca callalle no callalle agua me da de noe a bueno vale y tendríamos lo que viene siendo esto así no como era eh hombre lobo ah no era tres de esta planta en vez de tres de hilo vale entonces si me va a alcanzar el hilo lo que no me puede alcanzar callasa sea El depósito de mercurio Creo que no le hace nada A la vista de la armadura Como tal, vale No, está como Ah, si soy un hombre lobo, que huevón Eh, ay, duele Vale, que pasa Cuando uno es hombre lobo, se supone que Está bien, esta armadura te hace daño A ti mismo, vale Vale No vamos a terminar de transformar Esto en, bueno, si Es mejorar la hombre lobo, el que quiera Entrar a este servidor ya lo va a tener Y ven que ya la skin de la armadura Es distinta, se nota que le pusimos Silver Alrededor, vamos a terminar de hacerlo Para que esté todo el conjunto igual Pero yo les digo que esta armadura no me la voy a poner No me la voy a seguir poniendo por El simple hecho de que somos Hombres lobo, vale Igual con tantas armaduras que vamos a tener al final De este episodio Me parece como ilógico Eh Hacerlo por esta, vale Eh, hazlo por esta Vale, me parece Que la acabo de cagar Porque al recibir daño Estas armaduras ¿Tengo la mascota Shunke? Esta La ropa Se me ha ido al galete Mascota Shunke Tiene que estar por aquí Estoy medio resfriado chicos No me lo tomen a cuenta Mascota Shunke Aquí Vamos a dejar Quizás esto aquí Y me voy a venir para este lado Saco pepitas de hierro Las buenas pepitas de hierro Aquí Dejo que coma Y supuestamente esto se tendría que reparar en cuanto le den las ganas al Shunke Bueno, esto lo haré fuera de cármaras Cuando vean Este marco va a estar con el revestimiento de plata De plata dije Eh, encima Así que no hay tanto problema Voy a necesitar más marcos Eso sí Creo que pone de armaduras entre medias No lo sé Bueno Empecemos con lo verdaderamente interesante Que es el sombrero de brujas El sombrero de brujas Es un sombrero punto agudo Y tiene el 35% de probabilidad de que cuando hagas un brebaje te salga un segundo brebaje Nosotros no lo necesitamos Porque yo ya hice todas las pociones que quería hacer El crafteo es con dos hilos dorados Estuve multiplicando hilos dorados Voy a multiplicar quizás más Por si me van a pedir Eh, el hilo dorado Bueno, los hilos se hacen así Este es el hilo dorado El hilo tenebroso El cordel atormentado Eh, pestilencia del infortunio Más cuatro de algodón trastornado Y el hilo del ensueño se hace con Algodón fino Que supuestamente lo tendremos que haber encontrado en el mundo de los sueños Eh, y olorcito de la pureza Eh, voy a hacer más Hilo dorado Lo meto aquí Y aquí dejé haciendo esto que no lo tenía en... No hay forma de conseguirlo en este mundo Pero, eh, salvo si eres vampiro y mordes una oveja Te da Bloodstained Wall Pero nos dio, eh, Woben Crow Que, eh, lo encontré en un cofre que nos va a permitir hacer otra armadura Tenemos hilos dorados Aquí ya son tres y esto me lo llevo Y ahora para seguir haciendo el sombrero de bruja Necesitamos cuero impregnado Que se hace con cuero Olorcito de magia y vapor de diamante Cuero, olorcito de magia y vapor de diamante Ven que vamos a buscar Por eso había multiplicado yo Tanto Olorcito de magia Y ¡Ay, Dios! Casi se me sale algo Y vapor de diamante Uno, dos, tres, cuatro Eh, no, el olorcito de magia es este, eh Eh, vamos a tirar los huesos Y vamos a agarrar cuero Que no sirve por el cuero impregnado Espero tener cuero Vale, tengo cuero Uno, dos, tres y cuatro Vale Con esto se supone que salen cuatro Y sale todo lo que tenemos que hacer Pisqui Pusqui, champi El de al lado Y ponemos esto, esto, esto y esto Y tenemos el cuero impregnado Y ahora si nos venimos acá arriba Y sacamos la Blustro Dejamos que caiga la tormenta Eh Ponemos esto aquí ¿Tenía algo en la boca? Esto aquí, esto aquí Esto aquí Y por último Eh Dos hilos dorados Vale Y tenemos el Eh Sombrero de brujas Que si me lo pongo Me queda así Semejante sombrera Después Vamos a invocar a Bagallaga En el último capítulo De los jefes que nos faltaron Eh Que nos den cosas Y Y al matarla nos dará Nos dará otro sombrerito Eh Después tenemos El vestido de brujas Que se crea con más cuero impregnado Y por eso tuve que Ah, no me di cuenta Vale En un minutito Que vamos a repetir el proceso Vamos a sacar Eh No sé si tengo suficiente Esto tengo suficiente Me faltan olorcitos de magia Vale Me llevo esto Me llevo más cuero Me llevo esto aquí abajo Uno, dos, tres y cuatro Vale Venimos rápido Forzosamente Aquí dentro Tengo una cantidad de cosas En mi inventario Eh Vale Aquí voy a poner Esto Vale Tengo dos más Cuatro Y me gustaría uno más Un par más Dos más Vale Cuatro Y dos más Venimos para acá Es complejo todo el proceso Pero Eh Tenemos Que uno, dos, tres Y cuatro Más cuatro de estos Vale Más uno de estos Me da esto Y esto lo pongo aquí Vengo para este lado Y tenemos Eh Más cuero impregnado Uno más Vamos a dejar que se haga Tal vez Aquí otro poquito más Vamos a dejar que se haga Va a pasar de este lado Y ahora tenemos Bastante más Cuero impregnado Necesitamos Para lo que viene siendo La casaca Casaje no Callaje Agua 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 Necesito Un corazón de creeper Que hasta yo Donde yo recuerdo Tenía varios Ahora bien ¿Dónde? Porque yo Maté Una cantidad Tal vez Bastante grande De creepers No se lo merecían Aquí Tengo dos Vale Que es fácil Conseguir corazones De creeper Cada tanto consigo Uno de más No se Los termino tirando Ponemos esto Ponemos esto Y por último Ponemos Eh Creo que el cuero impregnado Va a tener que ser Como una casaca ¿No? Eh Vale Sí Como una casaca Así que voy a tener Que sacar más De allá Va a ser un episodio Totalmente crafteo Si este quiero dejar Todo esto hecho Para el episodio final Así que Esto me lo quedo Esto me lo quedo Son seis Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Necesito A ver si me larga Alguna más Por aquí Aquí siete Siete Bueno Ahí lo tenemos Acabo de escuchar Como siete Brujas Que se fueron Vinieron No se que hicieron Vale Ahí tenemos Eh Esto Más esto Más esto Y tenemos El Vestido de bruja Para la perspicaz bruja del mundo Los creepers ignoran A quien lo viste Treinta y cinco por ciento De posibilidad De un segundo Brebaje Excepto En Necronomicon Vale Necromintico Vale Eso Nos ponemos esto Y ya ven que Nos parecimos Más una bruja Con el pecho Descubierto Vale Ahora me imagino Que vendrán Los pantalones Bruja Que en realidad Es un cinturón De bruja Vale No Todo esto es Cazador de brujas Vale Esto es El de Silver Esto es Lo mismo Pero Con otro tipo De encantamiento En este caso Es para cazar Vampiros Que no lo vamos a hacer Porque este No lo centramos En Cazar En cazar Vampiros Eh Está el cinturón Para Llevar Vale Tenemos este cinturón Y este cinturón Y este cinturón Una es una versión Mejorada La anterior Este cinturón Se hace con un Parásito Parásito Un hambre Malfundo Y un hilo dorado Un parásito Un hambre Malfundo Y un hilo dorado Tendremos que tener parásitos Por algún lado Eh Parásito Yo tenía Yo tenía por aquí Eh Bueno Tenemos uno Voy a multiplicar Parásitos Quizás Porque esto era como Endermites Que vos le ponías Una poción Y estos A su vez Eh Eh Hacían que la poción Atacase Atacaban a un enemigo Le infundían la poción O cuando vos estabas En problemas Te tiraban la poción A ti Lo cual está bastante bueno Aquí multiplicamos Varios de estos Estoy dependiendo Totalmente de esto Porque si no Para eh Conseguir más parásitos Tendría que hacer Una tramoya Una tramoya Bastante invertebrada Que la verdad Es Calcina Disculpen por tantos Por tantos adjetivos Eh Necesito un hambre Malfundo Que tenemos Allá atrás Pero ahora necesito Que me lances Uno más De este curito Para así podemos Eh Seguir con el episodio ¿Vale? Eh Voy a ir a fijarme Electrones Eh Los electrones Nunca paran Excepto si es de noche Así que lo más seguro Es que sea de noche Y que yo me tenga que ir a dormir Eh Espero en este episodio Poder hacer todas las ropas Igual si no llegamos Voy a ver si me deja dormir Pin Me deja dormir Yo duermo en ataúd Chicos Saben lo que es ¿Vale? Ahí estamos Es el ataúd de brujas Para quienes no lo hayan Visto ¿Por qué no me deja cerrarlo ahora? Bueno El tema Cerrado Cerrado Está bueno Pero no sé por qué Ahora no me deja Ahí está ¿Ven? Cerrado es como una caja Bien abovedada Que la verdad Está muy bueno Entre episodios Episodio Hoy no voy a grabar Más de un episodio Porque voy a hacer posiblemente El museo de criaturas Y va a tomar su tiempo ¿Vale? No sé por qué Esto no está No ¿Vale? No Ahí está Y otro más de cuero Ya tenemos los cinco Para hacer los pantalones Va El cinturón este Que se hace creo Así 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 Y un hilo dorado ¿Puede ser? No Hilo dorado Y hambre melfundio Y otro relámpago No sé por qué En realidad Sí sé por qué Están los monolitos En la parte de atrás De la casa Que hace que caigan rayos Vale Tenemos uno más De hambre melfundio Y tenemos entonces Esto por aquí Esto así Supuestamente El parásito aquí arriba Y en las bolas Aquí viene la parte Donde no recuerdo Qué es lo que estaba haciendo ¿Saben? ¿El hilo? Vale Y tenemos El cinturón Punzante Cuidado Muerde Se craftea Con hasta dos pociones Que son Aplicadas Con el jugador Es golpeado Ahora bien Creo Creo Que le puedo poner pociones A esto Pero No sin antes Ver cómo me queda Ay qué bonito Tengo un cinturón Antes de esto Quería ver una cosa Porque está El de corteza Que se hace Que se hace con Prebajas del espíritu fluido Que lo vamos a hacer Directamente Así del tirón Vale Voy a ver si hay creepers Fuera Voy a pregarle un par Espíritu fluido Tenemos que tener Por el simple hecho De lo que hicimos Fuera de la casa Deje de Descarga No Espíritu fluido Necesito Cuatro Según esto Así que voy a Multiplicar Se dieron cuenta Que todo El episodio Está girando En torno A las multiplicaciones Que si no Tendríamos que Ir al Crisol De arriba Ponerme a tirar Constantemente Brebajes Infusiones Hasta Que me salgan Las cosas Así que no No me sale a cuenta Vale Ponemos Espíritu fluido Aquí Tengo una más Y aquí Tienen que salirme Otras de estas Bien Aquí Con esto Está bien La verdad No creo Necesitar Espíritu fluido Para mucho más Corazones de creeper Necesito más Así que posiblemente Si me multiplique Voy a dejar un poco Espíritu fluido Aquí Y corazones de creeper Voy a multiplicar Voy a dejar Voy a tirar la piedra Eh Wow Eh Voy a dejar Hilos Quizás Este, este Y este Vale Necesito Entonces Poner También Los parásitos Porque ya No los voy a necesitar Este Y este Nos venimos Para el fondo Y Eh Bueno No me olvido Espíritu fluido Eh Ah no Necesito solo un corazón De creeper Pero para no quedarme Sin Voy a poner A multiplicar Tal vez Con Uno más Está bien Vale Y ahora Una esmeralda Vale Esmeralda Y Ramas de end Que tengo dos No se si voy a necesitar más Pero Yolo Ponemos esto aquí Esto Aquí Aquí viene la duda Eh Esto aquí Necesito el cinturón Vale Eh Esto aquí Esto aquí Esto tal que aquí Y por último El cinturón Más Las Eh Dos ramitas Dos ramitas de end Y tenemos El Cinturón de la corteza Así que así es como se siente un end Hace crecer Piezas de corteza Cuando te paras Sobre el Piso Sobre pasto O miselio Las piezas de corteza Eh Eh Corteza Mitigan el daño recibido ¿Cómo funciona este Este cinturón? Bueno Si en este momento Tenemos menos vida Lo cual está Me viene bien Nosotros cuando vamos Y nos paramos Sobre un pedazo De De suelo De césped Supuestamente ¿Ven? Ahí está funcionando Nos empieza a crecer corteza Alrededor Como pueden ver Y aparece un palito Dos palitos Eh Encima de Mi Mi cuerpo Como pueden ver Se me está generando Un caparazón De corteza Cuando Este caparazón De corteza Llegué al máximo Eh Que va a estar bastante guay Me voy a transformar Prácticamente En un end Creo que tarda Más ¿Vale? Ven Ahora me salieron Las sombreras La verdad Está bastante bueno Creo que no se vence No No se destruye Cuando salgo Del Del coso Pero cuando más tiempo Este sobre miselio Es como si tuviese Una segunda capa De De armadura Lo cual está Genial Eh Tendría que salirme otro Pero esto es Esto es Miren Voy a hacer una Cosa No se No se si Tengo el pico Con toque de seda Igual creo que Ya paró Eh Tengo el pico Con toque de seda Yo Bueno Me voy a ir así Pero Creo que esta es La armadura completa Que puedo tener O sea Bueno Está Está bastante buena Está genial Yo recordaba Que salió una cara De él Pero No puedo dejarlo así Está Tengo una armadura De madera Que mola Mola Mogo yo Vale El tema Y una capa más De armadura Ahora En cuanto a las botas Hay tres Tipos Distintos Eh Bueno Cuatro Cuatro tipos distintos De botas ¿No? Están las verdes Que se hacen De esta forma Las rojas Bueno Las rojas Y Las azules Vamos a empezar Por las azules Que son Las Las Pantuflas Heladas Que se hacen Con cuero impregnado Hilo dorado Corazón Congelado Y que el corazón Congelado Se hace de esta forma Voy a necesitar Varios crafteos Voy a necesitar También Multiplicar Un corazón De creeper Mas Así que vamos allá Ponemos otro corazón De creeper Aquí Los quitamos Tengo tres Necesito primero Hacer corazones De creeper Congelado El corazón De creeper Congelado Se hace con una Lágrima De ghast Y con Voy a dejar Los Los cordones Aquí Esto y esto Necesito Una aguja ¿Qué agujas Tengo que tener? Son Las agujas Heladas Que me las dan Las plantas Que tengo En el fondo Aunque creo Que no 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 me quedan Son unas Micro agujitas Que creo que las utilicé Para algún crafteo No Estran aquí Aguja helada Vale El crafteo Para el corazón Helado Es así Corazón de creeper Aguja helada Y lágrima de gas Y tenemos El corazón Congelado El corazón Congelado Masquera El cuero Iro Y vale Olorcitos Los dos redondos Olorcitos Los dos redondos Le digo yo Porque este es redondo Doble Y este es redondo Simple Y Hilo dorado Que me queda solo uno Voy a tener que multiplicar Cuando vaya para allá Lo vuelvo a repetir Se dan cuenta Que estamos dependiendo Totalmente De las multiplicaciones Vale Sacamos Todo el cuero Este Y sacamos Esto Vamos para acá Metemos po' aquí Y entonces Se viene Se viene la tontería Tenemos Cuatro de cuero Un corazón Helido Un hilo dorado Esto Y dos de estos Y creo que era al revés Porque creo que era A la inversa Tengo uno de diamante Y eran Dos de diamante Creo En efecto Eran dos de diamante Lo vi antes O sea Lo último no fue lo que vi Lo que en realidad vi Fue lo anterior Eso es porque mi cabeza Mi cabeza funciona más rápido Que mis ojos Pongo Esto aquí Me llevo uno de estos Esto aquí Me llevo esto Ahí está Acabo de hacer un berenjenal Ahí Ponemos Esto arriba Esto en los cuatro extremos Corazón de hielo Esto en el medio Y los dos de estos Aquí Y tenemos Las Pantuflas Heladas Heladas ¿Vale? Congela el agua cercana Y convierte la lava En En hielo En obsidiana La lava en obsidiana Si nosotros nos ponemos Esas botas Primero y principal Son azulitas Son muy bonitas Ay Que lindas Y que Es sobre la armadura De bruja Que aparece Lo de Lo de Lo de Lent No me había dado cuenta No sé que Tal vez Haya algo Que vaya Con lo de Lent Tal vez El sombrero Lo vamos a probar El sombrero Lo hallaga Vamos a ser más rápido Supuestamente Esto Transforma El agua En hielo ¿Vale? Voy a sacar uno Ah Cuando caigo En forma de hombre lobo Madre mía Cuando Soy hombre Ah Se me rompe Un pedazo De Ven Se transforma El agua En hielo Acá acabo De reventar Una cascada Voy a Voy a Transformar ¿Vale? ¿Y ahora me salen Shards de hielo? ¿What? ¿Del master chef? ¿Esto estaba huyado antes? ¿No salía? Bueno Eh Se me recupera Solo la armadura Esta es Épico Es muy épico Y como ven Se me transforma La La lava en obsidiana A medida que la voy pisando ¿Ven? Casi no tengo No voy a tener daño Por lava Está La verdad Muy bueno Muy bueno Se van rompiendo Eso sí No sé cuánto Ah Tiene bastante durabilidad Bueno Muy poca Muy poca durabilidad Perdón Ahora Lo más seguro Es que me ponga a encantar Toda la armadura de bruja Que creo que Creo que todo se puede encantar O sea Que todo es encantable Pero tenemos Esta es la armadura de bruja De bruja Eh Casi completa O sea Sí completa Ahora tenemos que hacernos Las demás plantuflas Pantuflas Y está muy bueno Ahora está muy bueno Eh Venimos ahora con Estas no Porque necesito De las Eh Zapatos Agujereados Pero Primero vamos a hacer estos Que son Los zapatos agujereados Que se hacen Con Tres de leche Ando a saber Por qué unos zapatos agujereados Necesitarán leche Pero bueno Me imagino Que removerá Las maldiciones Necesito Tres de leche Que es leche Si mal Yo no recuerdo Tendría que tener Aquí ¿No? En efecto Uno, dos, tres Vale Uno Dos y tres Y pongo esto aquí ¿Vale? La leche supuestamente Tendría que ser Más o menos Lo más difícil Así Ahondo En la Ay Me pica la nariz Vale Sopa de reston Que tendré que tener Una de esas Creo que es la parte de arriba Dos manos de brujas Que estas son fáciles De conseguir Vamos Que me he cargado Una de brujas Que eran mías Saben Las brujas Pero bueno Sopa de reston Sopa de preston Que tengo que tener Si mal no recuerdo Sopa de reston Allá arriba Aquí Disculpen si este Es un episodio Más largo Quiero acabar Más o menos Con todas las Las armaduras Sopa de reston ¿Qué más? Y nada más Tengo el cuero encima Podría hacerlo En una mesa de crafteo Que tengo aquí Vale Tenemos Cuatro de cuero Tres de leche Un hilo dorado No era así ¿No? Dos manos de bruja Vale Y sopa de reston Tenemos Las Zapatos agujereados La perdición De las arañas De cueva Quita el envenenamiento Cuando estás parado En el piso Vale No lo quita Cuando estás saltando Es medio extraño Pero Estas Quedan Así Vale Son lo mismo Pero en verde Ahora Lo ponemos aquí Y son lo mismo Pero en azul Prefiero Estas Que quedan más Con el Con el tono De end Que cuando saltamos Ahí se ven Son más chiquitas Que las botas De minecraft Por defecto Me acabo de dar cuenta Y después tenemos Estas Que Son las Las pantuflas De rubí Teletransportate Usando Una piedra del camino Tiempo de espera Un minuto Teletransportate A tu cama Tiempo de espera Treinta minutos Vale Creo Que con esto Nos podemos Teletransportar Directamente A la cama No es caro Pero Necesito Hilo dorado Y Piedras Armonizadas No cargadas Que espero tener Creo que tengo Piedras armonizadas No cargadas Todo en el mismo Lugar al que Estamos yendo Prácticamente Vale Hilo dorado Tengo un montón Las brujas Las brujas han aparecido Vale Tenemos Cuatro de estas Uno, dos, tres Y cuatro Y creo que ya lo puedo Hacer ¿No? Solo necesito Las boticas Estas Sí Necesito La sangre De demonio Que si mal no Recuerdo Bueno Creo que tengo Un poco de sangre De demonio Aquí dentro En algún lugar Tenía yo Que no tenía Que estar en ese lugar Pero aquí hay sangre De demonio Tiene que haber En otro lugar Y aquí hay más sangre De demonio Es que He matado Tanto demonio Que yo no sé De donde sale La sangre Se me ha ido Ah claro Porque Ah esto tiene que ser Con lo de Las ramas abajo Tienen que ser Con algunas botas Del conjunto Wechere Sabes que lindo Que suena El conjunto Vapakadishon Con el conjunto Wechere Vale Ponemos esto Y tenemos No era así Genial Ah vale Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Y las últimas Piedras armonizadas Van aquí Y las boticas Van aquí Tenemos Las patifundias De rubí Supuestamente Estas de aquí Me tiene Ah y el Algo me da Fuerza y prisa Vale Vale Las patifundias De rubí De alguna forma Ah vale No esto no es Esto es la mochila Vale Me tendrían que llevar A mi cama Vale De alguna forma Son rojitas Están bonitas Pero bueno Ahí estamos El tema Continuando con el episodio Ya casi Ya casi vamos Bueno Falta un montón Pero bueno Va a ser un episodio Más largo Este Tenemos todas las pantuflas Lo del hombre lobo Y cazador de vampiros No lo voy a hacer Tengo solo lo del hombre lobo Pero Ahora lo que sigue Sería La capucha de la muerte Que es Incrasteable El saco de la muerte El calzado de la muerte El caracaj de morg Y el caracaj de gulk Que lo haríamos en futuro Y la banda de distorsión Que se craftea De esta forma Que es Desorienta A los observadores Básicamente Lo vamos a hacer Necesito una piedra Cargada Y cobalt night Que cobalt night Creo que tengo que tener Creo eh No se Ya Ya no es loco Ya no es loco Pero creo que No tengo Vale Si Como un night 1, 2, 3, 4, 5 Y una piedra Ammonizada No Esto es una piedra De la necromaxi Perdón Eh Piedra armonizada Tengo que tener Aquí Piedra armonizada Cargada Nos Venimos para el costado Se nos va a salir Lo de la armadura Me imagino De Del muñeco este Pero Si ponemos esto Aquí Y esto así Tenemos La banda de distorsión La banda de distorsión Creo que es un cinturón No Es esto Como pueden ver Es como Un ojo Que todo lo ve Lo que hace Es que cuando Aparece una Bruja Del otro mundo Lo desorienta ¿Vale? O cuando hay Algunos Jugadores Mirándote Mientras haces Algo de hechizos Lo desorienta Como que empieza A mirar para allá Para allá Para allá Sin querer hacerlo Vale Voy a tener Que craftear Más marcos En serio Vale Prefiero ahora Tener el sombrero De bruja Ahí está Y me salen Las sombreras Está buenísimo Vale Ahora Las Air moves Las tenemos Ahora Vamos a hacer Las El traje De gala Que es De vampiros ¿Vale? Dos piezas Come rápido Tres piezas Te dan resistencia Para el contrafuego Mesmerize Bots Te dan Con tres Piezas Creo que Es velocidad Y Extended Fire Resister Cuatro piezas ¿Vale? Hay una forma Mejorada Que es esta Esta Después esto No sé qué es Esto es Pero esto Me da dudas Porque esto Es esto Mejorada Ah no No Son dos formas Distintas de hacerse Lo mismo Y Esto Es así Y esta es la forma Mejorada O sea Vamos de una Con la forma Mejorada ¿Vale? Después Está Los Pantalones De vampiro La falda De vampiro Y Las botas De vampiro Que se hace todo Con el mismo material Que no es No es preocupante Vale Primero La capucha ¿Vale? De vampiro Que es una galera Después Los pantalones Esta es la falda Voy a hacer los pantalones Yo Bueno La pechera Que la voy a hacer así Pero voy a tener que multiplicar La Moven crow Moven crow Para seguir Para seguir haciendo cosas Venimos aquí Que me faltaría La pollera Que la voy a tener que hacer Indefectiblemente La voy a tener que hacer Una pollera Ponemos esto aquí Para que se siga multiplicando Y como pueden ver Esto me lo pongo aquí Pantalones negros Una galera Y esto aquí Y ahí está Y como pueden ver Tengo El traje De vampiro Con la capita Me encantaría Ah si se mueve Se mueve Cuando camino Y desde atrás Se ve guay Parece Parece Un vampiro En plan Me lastiman Los zapatitos rojos Pero No se puede Todo Vale Esto va a tardar ¿Por qué? Porque debe ser de noche Ahora sí Creo que ahora sí Puedo dormir en el ataúd Y soy El con de espátula Está adentro De espátula Está bueno el chiste En vez de drácula Espátula Buen chiste No 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 me diga Que son tan malos Mi chiste Macho Creo que Voy a Creo que lo que puedo hacer Primero voy a poner Esto en un marco Necesito un marco Antes que nada Pero no lo quiero multiplicar Vale Lo voy a dejar En este cofre Las armaduras Que vaya haciendo Si no se me va Petando el inventario Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Las botas las dejo aquí Estas botas también Las voy a dejar Vale Ahí estamos Y el Esto también Que es Parte de la cabeza Vale Todo después Lo voy a encantar En el siguiente episodio Les mostraré Los encantamientos Que tocaron Aunque podría Hacerlo dentro Del episodio Vale Para seguir Crafteando esto Para hacer el casco Necesito hierro Y me imagino Que necesitaré Hierro Para hacer Todo lo demás Así que vamos a ir Llevando Muchos lingotes De hierro Con 33 Esto va a darme Entonces Un Vale Supuestamente Y esto es lo que Me preocupa De esto Porque como parece Un casco Tengo miedo De que no sea Vale Vampire helmet Me parece Que esto es Si Tipo Vampiro Pretoriano O cosa por el estilo Vale Se me va la galera Esto es Esto Y esto es Creo que me gustaba Más antes Vale Y no hay Un super pantalón No Está directamente Esto Vale Supuestamente Fire resistance Me da Bueno Soy como un vampiro En plan Ahora Señor de las tinieblas Saben Ya no tengo Más una galerita Lástima Pero soy un señor De las tinieblas En plan Todo powerful Vale Y venimos aquí Seguimos estos dos Me falta Para hacerme La Pollera y las botas Y Creo que ya está Todo Lo de armadura Que quería hacer En este episodio Vale Me voy Esperar Creo que necesito Uno más O dos Para hacerme las botas Necesito Dos más Aunque puedo usar esto Quitamos esto Pongo esto aquí Para que se haga más rápido Nada más Aquí no tengo Bueno Tengo que esperar Electrones Puedo hacer Que estos Electrones Bajen Creo que Para que bajen Tengo que poner Aquí Pull Va a bajar Más rápido Esto Supuestamente Y cuando Cuando llegue A seis mil y pico Me va a tirar Una Con este Tendremos Tres Porque este La voy a usar Este Tenemos Tres Y de este Lado Ya me tendría Que haber tirado Una Vale Tenemos las Cuatro Vale Tenemos las Cuatro Me hago El último Conjunto Y nada Chicos Eso es Todo por hoy Simplemente Quería mostrarles Toda la Ropa Que se podía Hacer Como se Crafteaba Ahí la Tenemos Tenemos Todo el Conjunto Del señor De los Vampiros Encima Tenemos La armadura De bruja Y todos Los zapatos Que veré Como ahora Puedo ponerlos En En Quiero ver Una cosa Si yo En vez De esto Tengo El cinturón Este En plan Creo que Si me Me dio Dos De armadura Más De palo De base Yo puedo Venir aquí Y me va a dar Más No no Tiene que ser Con la armadura De bruja Que lástima Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio De Terraga Con mucho más De Archie Y la Maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau